Hola, un saludo para todos. Esta es la noticia de América a través de MarinoMillán.com. Ayer el equipo rojo estuvo en Zarzal, jugó su segundo partido oficial de pretemporada. América goleó 4 por 1 a Cortulua. Goles del capitán Jorge Vanguero, del bogotano Iván Vargas, del lateral derecho Florian Morales y de William el Torito Zapata. América formó así. Les voy a entregar el equipo titular para que ustedes se vayan haciendo a la idea qué equipo va a encarar la Liga Postobón en este primer semestre con el técnico Álvaro Ponte. Leandro Castellanos, que hizo su debut, primer partido del arquero cubuteño. Castellanos en la portería, la zona defensiva para Fabián Morales como lateral derecho. La parada de centrales están Edwin del Castillo con un chico Andrés Cadavid, que viene de la primera vez del equipo Patriota de Guayacá, es antioqueño Andrés Cadavid. Por izquierda, Mario Llanos y esa es la zona defensiva. En zona de volantes, por derecha, William el Torito Zapata. Los volantes de marca, Iván Vargas y el pelícano Jorge Vanguero, capitán de equipo. Y por izquierda, el argentino Zárate. Delante de ellos, como enganche, como volante creativo, estuvo Jorge Artigas, el volante argentino. Y en punta, el chico Duván Zapata. Es el equipo titular que hasta el momento tiene el técnico Álvaro Ponte. Falta un jugador clave que fue importante el año pasado para América, Aviles Hurtado. Es el único jugador que por ahora está por fuera del equipo titular porque está lesionado, está en recuperación, lo está rehabilitando el médico Carlos Muñoz y se espera que esté listo para el 6 de febrero para arrancar en forma la Liga Postobón en este primer semestre. Más noticias de América a esta hora. Fran Pacheco es cara nueva. Acaba de llegar al sitio de concentración del equipo rojo, centro vacacional Los Mangos, ahí en Santander de Quilichao. Recuerden ustedes que Fran Pacheco ya estuvo acá en la América 2006 con el técnico antioqueño Hernán Darío Herrera. Pues regresa cinco años después, recibe el aval del técnico Álvaro Ponte, también el aval del gerente deportivo Mauricio Vélez. Fran Pacheco ahora lo representa a Farid Mondragón. Es Mondragón quien llama a la América y consigue que Fran Pacheco retorne a las toldas americanas. Rápidamente les recuerdo de Fran Pacheco. Tuvo un paso por dos, tres equipos del fútbol argentino. Aquí en Colombia fue campeón con Chicó, también fue campeón el año pasado con Junior de Barranquilla y tiene un amplio recorrido en el fútbol de nuestro país. También estuvo en Huila, en América con Hernán Darío Herrera. Estuvo en Real Cartagena disputando la final del año 2005 con Deportivo Cali. Fue su campeón también con el equipo cartagenero Fran Pacheco. Es cara nueva apenas acaba de llegar hace algunas horas al equipo Escarlata. Este fin de semana América no tiene partido de fogueo, no tiene partido oficial. Se espera que para el próximo fin de semana, el 29 y 30 de enero, América participe en la Copa CAFAM. El primer partido de América en ese campeonato, en ese torneo relámpago, ese cuadrangular, en la capital del país, será para el día sábado, el 29 de enero, 12 del día, América frente a Santa Fe. El partido de fondo a las 3 será Millo Junior. Y al día siguiente, el día domingo 30 de enero, a primera hora, 12 del día, el tercer puesto. Y a las 13 en punto de la tarde, la gran final. Y ya en febrero, el 2 y el 4 de febrero, el cuadrangular avistoso internacional en territorio peruano. Eso hasta el momento es lo que tiene América. Eso a grandes rasgos, lo que está montando, lo que está armando América con su técnico Álvaro Ponte para encarar como tiene que ser este torneo, el fútbol profesional colombiano, que está por comenzar el día 6 de febrero.